Bueno, finalmente no llegó la congresista de la República, en realidad estaba programada la reunión, bueno, se ha quedado con todos los archivos, todos los documentos que se iba a repartir para toda la gente, sin embargo, no tuvo llegado. Qué lamentable en realidad pues que no haya llegado. Acá estamos con la señora. Señora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿No llegó finalmente la congresista? No, pues no llegó, estuvimos esperando y no, no llegó. Estaba programada para las 3 y media, 4 de la tarde, la gente se comenzó a respirar, se esperó que llegara, pero finalmente no llegó la congresista. Sí, pues no, es una gracia, no llegó, queríamos escucharlo todo, pero no llegó. Cuando terminó la ponencia recién le dijeron que no iba a llegar finalmente, ni se disculpó, no dijo absolutamente nada. ¿Es una falta de respeto contra la población? No, es una burla contra la gente de Guaura, no llegue, no se presenta. Claro, bueno, va a ser la burla pura, no, 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 si estaba llegando la congresista y todo, y al final no llegó, es una burla justamente. ¿Esperó, señora, usted, estas últimas horas de la tarde esperar ver a la congresista y no llegó finalmente la congresista, Sara, salieron? Nada, no nos llegó. ¿Es una burla para usted, de avanzar la edad y esperar? ...porque nos venimos dejando a nuestros criaturas porque vamos a escuchar algunas palabras de ellos, como nos dice la ley, y en eso no hay nada. No hay absolutamente nada, ahora ellos ganan por esta semana de representación, no vienen gratis, están entre 7 mil y 15 mil soles, sin embargo se burlan de la población, bueno ella seguramente va a sustentar con fotografías que estuvo presente para poder cobrar. Sí, sí, así estamos nosotros, bien olvidado el pueblo. Qué lamentable en realidad que se burle de esta manera. Como vuelvo a decir que el consejero del pueblo, las señores visitan cuando va a haber votación. Para votación sí, ¿no? Sí, nos gusta, por qué día, qué hora vamos a estar clientes para nuestra firma para dar. Pero después el pueblo como... Se olvida. Como se vive y pues como puede nomás. En elecciones seguramente lo vamos a ver saludando, besando, llegando, tocando las puertas. Ahí tocan las puertas, se dicen señora... No, así no porque muestra. Una cosa, otra cosa, y después ni más no parece. No se olvida. El pueblo no. Ahora yo quisiera que se mejora también post-américa. Ahora sí, ha aumentado un montón de gente. A veces estamos cargados, nuestros hijos, jalados, pero algunas veces no es. Mucha gente. Mucha gente, no hay ninguna buena atención. Poco o nada hacen a veces los congresistas quienes deberían llevar, porque para eso ganan. Para que lleven el malestar de la población, que es lo que, cómo está viviendo la población para que el Congreso de la República, pues, se pueda hacer algo, ¿no? Y uno, anteriormente, ibas por el Pacho, en el hospital, hay que encontrar algunas pastillitas, algo, pero ahora, ya no, ya. No hay nada. Se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer como tiene que ir 3 de la mañana, 4 de la mañana, para que encuentras, para que la gente entiende, porque si no, no hay mucha gente. Bueno, sí, efectivamente. Gracias, señora. Gracias. Bueno, ahí está una señora, podemos ver nosotros avanzada edad, que esperó la presencia de la congresista para poder decir, conversar, escuchar, qué es lo que podía hacer Jorge Nistil, que ahora, sin embargo, nunca llegó. Bueno, acá estamos también con el que ha estado en la conencia el día de hoy, que sí, llegó a cumplir, bueno, a ver si cumplió su trabajo. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, estamos directos a la Radio Universal. Finalmente no llegó la congresista, ¿qué es lo que ha sucedido? A ver, amigo, buenas tardes. Nosotros representamos a la institución que es el Parlamento de la República. Nosotros venimos invitados por ella a hacer la charla a la comunidad. Si no llegó, yo no podría, yo no podría responder exactamente por qué no ha sido. Su coordinadora parlamentaria, que está presente, dice que ya está en la zona recorriendo algunas horas de Guarmey. Bueno, pero esto estaba programado en cuanto a prioridad, hay un programa y eso se respeta. Yo creo que todos los congresistas, los parlamentarios, tienen una agenda de trabajo que cumplir. Imagínense, la gente se ha ido desde las 3 de la tarde, estaba programado. Como le digo, yo no podía responder por una cosa que no se olvidó. Porque usted ha explicado hoy día algo muy importante, la función de los congresistas, que es de llegar, escuchar a la población, para luego poder llevarlo al Congreso. Y ahora en la semana de representación, los congresistas no vienen grandes. Usted lo ha dicho, no ha dicho cuánto ganan en la semana de representación, pero sí ha dicho el trabajo. Está ganando entre 7.000 y 15.000 soles en la semana de representación. No, la observación es 7.500. Pero 7.000, una observación, 7.000 a más, ¿no? Depende de cómo lo sustentan. No, 7.500, un tiempo de semana de representación. Tiene un salario de 15.500, 600. Y su labor es eso, pues tiene la conveniencia de conversar, hablar con la municipalidad, con la comunidad, para poder conocer y hacer gestión. Hoy tenía que cumplir, no llegó. Sin embargo, ¿cómo va a sustentar ahora la semana de representación? No me imagino dónde está en este momento. Me dice la profesora que está en Guarmey, haciendo cosas. Y como señalé, a veces no pueden llegar por diferentes motivos. Y están con sus coordinadoras para poder conversar con ellas. Y llevan las inquietudes. Y mañana más tarde a ellas las que tienen que preguntarles qué estuvo haciendo. No, a mí no le podría dar información. Un placer conversar contigo. Ahí estaba entonces el ponente que ha venido el día de hoy. Ha puesto su trabajo, no podemos decir que no. Ha llegado, ha cumplido. Pero lamentablemente, pues cuando nosotros vemos un auditorio vacío, ¿no? Con la población que no llega. Llegó la población. 3 de la tarde, 3 de la tarde y media estaba programado. Esperaron a las 4, no llegó. Las 5 de la tarde tampoco llegó. Un auditorio completamente vacío. Como podemos ver, no llegó la congresista. Envió solamente a su representante para tomar fotos y recolectar una serie de firmas. Seguramente le va a servir para poder cobrar los 7.500 soles en su semana de representación. Qué lamentable en realidad con la congresista Gladys Andrade Salguero. Muy cuestionada, por cierto. Es lamentable que esto pase una burla a todos nuestros amigos y vecinos del distrito de Guaura.